El Centro de Predicción Económica celebró en Segovia su 68 junta semestral para analizar la evolución de la situación económica que en esta ocasión llevaba por título gestionando futuros inciertos. El director general adjunto de CEPREDE, Julián Pérez, de origen segoviano, poco antes del inicio de la sesión en el hotel Eurostars Capuchinos, de la capital del acueducto, explicó el sentido de esta cita. Nos reunimos un grupo de profesores universitarios de la Universidad Autónoma de Madrid que desde hace muchos años nos dedicamos a hacer análisis y predicción de la economía española y durante estas jornadas les presentamos nuestras perspectivas y nuestros análisis a un conjunto de estas veintitantas grandes empresas que vamos a debatir aquí hoy. Después de casi siete años de vacas flacas parece que empezamos a salir un poquito y a ver la luz y eso es innegable, es decir, ahora mismo la economía española es una de las que está creciendo más dentro de toda la eurozona. Lo que sucede es que evidentemente, claro, como las caídas han sido tan fuertes, pues hasta que consigamos recuperar niveles, pues tendremos que estar unos poquitos años más para poder recuperar los niveles de empleo y los niveles de producción que teníamos antes de la crisis. Uno de los grandes problemas que hemos acumulado durante estos años de crisis, realmente hay dos grandes problemas que son muy difíciles de resolver a muy corto plazo. Uno de ellos es la acumulación de deuda, tanto privada como pública, y el otro es la acumulación de desempleos. Es decir, esos dos problemas, aunque vayamos creciendo y aunque el PIB crezca, digamos, se van a ir resolviendo pero muy poquito a poco. Muy poquito.